Te enseño a fabricar un hermoso parche con ropa que ya no utilizas. Necesitarás una prenda que tenga muchos estampados como esta polera. Busca una figura que haga medida con tu bastidor. Corta una tela mucho más grande que el tamaño del bastidor para que así tengamos espacio. Y usaremos una tela crea para darle firmeza a la tela, pues la tela era súper delgada. Luego vamos a insertar nuestro bastidor en la medida perfecta de nuestro diseño. Seleccionamos los colores que vamos a usar. Y luego empezamos a hacer bordados en nuestro diseño. Podemos hacer degradé, hacer diferentes puntadas. La idea es que quede lo más original posible. Una vez finalizado nuestro bordado, vamos a recortar el contorno. Y ya hacerlo mucho más perfecto el corte y listo. Ahora vamos a aplicar por detrás un poco de pegamento para que no se nos salgan las puntadas. Y ya está, ya tienes un parche para utilizar en estas zapatillas, por ejemplo. Puedes usarlo en una polera o en donde tú quieras. El paso a paso detallado te lo doy en mi canal de YouTube, Enmárcate.